Jujuy, en este programa donde vamos a informar todo lo que respecta a Sobre Dengue, nos acompaña la Ministra de Educación, Miriam Serrano, el doctor Omar Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, y la doctora Fabiana Baca, la Subsecretaria de Atención y Promoción del Ministerio de Salud de Jujuy. El Gobernador de la Provincia, Carlos Zadir, el Jefe de Gabinete, el Contador Freddy Morales, y todo el gobierno de Jujuy, hemos puesto ahora en acción esta campaña, junto a todos los intendentes de la provincia de Jujuy, en esta lucha que es Todos contra el Dengue, que seguramente, en la medida que todos conozcamos más de esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, y todo lo que usted tiene que saber sobre el Dengue, que vamos a hacerlo hoy acá en este programa, seguramente nos va a ir mucho mejor y va a llevar la tranquilidad necesaria a la población. En primer lugar, voy a darle la palabra a la doctora Fabiana Baca, para que ella nos dé cómo es la situación del Dengue hoy en Jujuy, en relación al contexto nacional e internacional, la cantidad de contagiados, y como así también, de las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. La doctora Baca. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Al día de hoy, la situación epidemiológica actual registra 4.862 casos al día de la fecha. Tenemos cuatro fallecidos, y tenemos una tasa de letalidad, que siempre es importante decir, la tasa de mortalidad, que es los casos fallecidos sobre el total de casos confirmados, que nos da un porcentaje bajísimo de 0,08%. En la próxima placa, mostramos la curva epidémica, que vendrían a ser los casos confirmados por semana epidemiológica. Como ustedes pueden observar, tomamos los datos desde la última temporada, o sea, se registran los datos desde el último brote hasta la fecha, en los cuales todavía permanecemos en ascenso. ¿Dónde están esos casos? Están distribuidos en la siguiente placa, en los grupos etarios, en toda su magnitud, desde niños, adolescentes, personas activas y adultos mayores. En cuanto a género o sexo, está a 50% y 50%, no hay prevalencia de ninguno de los dos. También es importante recalcar que en la provincia están circulando dos serotipos, el serotipo 1 y 2. A nivel país tenemos 1 y 2 y 3. Así que por ahora los casos, el 85% han transcurrido la enfermedad en forma leve. Esperamos que continúe así. Muchas gracias, doctora Fabiana Baca. Esto quiere decir, para llevar tranquilidad a la población, que en primer lugar dan nuestras condolencias a las cuatro personas, a la familia de las cuatro personas fallecidas, que por supuesto que es muy significativo para estas familias, pero hay casi 5.000 personas que se fueron de alta. Esto quiere decir que la mayor cantidad de pacientes transita por una forma leve de dengue. Ya vamos a explicar su sintomatología y cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta. Pero es importante transmitir eso para que aquellas personas que están viendo las redes y a veces sabemos que hay mala intención en la comunicación, en la comunicación, en las redes, no transmita un miedo o una necesidad de ansiedad que no esté justificada. Repetimos, más del 90% de los pacientes transita la forma leve de dengue. Nosotros vamos también en este momento a darle la palabra a la ministra de Educación de la provincia que nos va a contar cuáles son las estrategias que vamos a tener dentro de las escuelas para que usted, mamá, usted, papá, se quede tranquilo y vea todo lo que vamos y estamos haciendo a nivel de las escuelas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decirles que el Ministerio de Educación se suma a esta campaña de prevención en el tema dengue. Por supuesto, con la información que nos brinda el Ministerio de Salud. En primer lugar, el Ministerio de Educación para coordinar las acciones y articular con las otras áreas de gobierno y los municipios. Hemos creado un comité operativo que es propio, institucional, donde vamos a llevar adelante con la coordinación de todas nuestras áreas las acciones internas en el Ministerio. En segundo lugar, vamos a fortalecer todas aquellas acciones que estén vinculadas a la difusión, a la divulgación con la elaboración de contenidos didácticos que nos puedan ayudar en la prevención y en el manejo de la enfermedad con la información certera. Por segundo lugar, también vamos a hablar del descacharrado. Se va a trabajar de manera intensa en el descacharrado y limpieza de las escuelas, especialmente de aquellos sitios y localidades donde nos informan que son los focos de atención y eso va complementado también con lo que es fumigación en los focos que así lo determinen el área de salud. También vamos a trabajar no solo dentro de las escuelas con esta información, sino también desde el área socioeducativa. Les pedimos que nos acompañen a los padres, a la cooperadora, a la comunidad, a los centros vecinales, a los clubes de barrio que están cercanos a las escuelas para que también nos ayuden para que esta tarea sea integral y de manera mancomunada podemos manejar este problema de enfermedad. Muchas gracias, Miriam Serrano, Ministra de Educación de la Provincia de Jujuy. Tal cual lo rezaba la placa, todos juntos contra el dengue. Creo que este es el camino correcto. Y dentro de todo lo que usted tiene que saber sobre esta enfermedad, tiene que saber que la transmite el mosquito. Sin mosquito no hay dengue. Mientras más combatimos durante todo el año el mosquito porque hubo un cambio climático importante en la provincia, más las lluvias, esto favorece que perdure el mosquito por más tiempo. Ya vamos a hablar con el doctor Omar Gutiérrez de lo que significa la prevención. Pero el ciclo es que un mosquito sano pica a un paciente que está enfermo, ese mosquito se contagia y transmite el virus del dengue a otra persona. Así se transmite esta enfermedad. Cuando ya hay transmisión, como sucede actualmente, esta transmisión en Jujuy está fundamentalmente en San Salvador de Jujuy y dentro de San Salvador de Jujuy en los barrios Punta Diamante, en Malvinas, en San Pedrito y en Alto Comedero. Ahí, en estos momentos, tenemos transmisión. En el interior tenemos fundamentalmente en Perico, en El Carmen, en Monterrico y en algunos pocos casos el Libertador General San Martín. ¿Por qué digo esto? Porque en esta zona, con mayor razón, hay que tener los cuidados extremos tanto de la sociedad como de cada persona. ¿Qué tiene que saber usted? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del dengue? Repetimos, en más del 90% de los casos transita en una forma leve. ¿Cuáles son esos síntomas? La fiebre, el dolor detrás de los ojos, el famoso quebranto de los huesos. La gente siente que todos los huesos le duelen y, por supuesto, también los músculos. El cansancio. Y pueden llegar a aparecer manchas de la piel. Así, la mayoría de los casos solo transitan con estos síntomas. ¿Cuándo tiene usted que tener el signo de alarma? Es importante que esto lo sepa porque esto significa que puede agravarse el cuadro y cuando se agrava el cuadro la forma leve puede transitar a una forma moderada o a una forma grave. Esto es hacer un dengue hemorrágico que puede llegar a ser mortal. Los signos de alarma que usted tiene que saber son los vómitos, el dolor de panza fundamentalmente. Este es un signo que la gente tiene que prestarle atención y, por supuesto, el signo dominante que es el sangrado cuando empieza generalmente empieza en la sencilla o está sangrando por la nariz. También puede sentir la hipotensión o la somnoliencia que da esta enfermedad. Pero para contarles un poco más de lo que significa la prevención y ya vamos a hablar después de los mitos de todo lo que se dice y no es correcto vamos a preguntarle al doctor Omar Gutiérrez y él les va a explicar cómo empieza y cómo termina el ciclo del mosquito y qué es lo más importante que usted puede hacer tanto en su casa como en la organización de la sociedad civil. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco mucho la invitación, la participación la posibilidad de estar y compartir con la gente. En este caso no estoy como funcionario del gobierno ni como presidente de la Comisión de Salud sino como médico, como médico infectólogo y como una persona que trabajó en su tiempo mucho con el tema de la prevención del dengue y las campañas del dengue así que tenemos para compartir. Hablar de dengue es grande podríamos hablar muchísimas cosas vamos a tratar de resumir de decir algunas cosas puntuales si podemos compartir alguna placa para tratar de informarle un poquito a la gente sobre la enfermedad propiamente ahí vamos a tratar de arrancar con esto que está esa primera placa si la volvemos para atrás donde hablamos de puntos importantes esto que estamos viendo es un mosquito es algo que por ahí la gente quizás no lo tiene en la cabeza porque estamos acostumbrados a que el mosquito es este bichito que tiene las alitas que vuela, que nos zumba en la oreja pero no estamos hablando de eso estamos hablando de, en este caso del mosquito Aedes que es el mosquito que transmite el dengue y fíjense que una de las etapas por las cuales atraviesa el mosquito dengue lo hace en el agua como está en esa foto eso es un mosquito solo que está en su etapa de larva es decir, hay un momento del ciclo de vida del mosquito que atraviesa eso y eso es clave en la lucha contra el dengue eso es algo un concepto que hay que tener porque la gente tiene el mosquito en su casa y muchas veces no se da cuenta vamos a la siguiente en la siguiente placa quiero poner un poquito en contexto de qué estamos hablando porque en este momento no estamos atravesando la epidemia más grande de la historia de dengue de Jujuy si hemos visto recién los números estamos por cuatro mil y pico cerca de cinco mil casos pero la provincia de Jujuy históricamente ha tenido cinco mil casos ha tenido más también pero fíjense en esto que está sucediendo acá esto es la República Argentina si estamos atravesando la epidemia más grande de la historia del país de la República Argentina pero hay algunas diferencias hay que ponerlo en este contexto esto está inserto en Sudamérica y en los países de la región estamos atravesando esta etapa difícil vamos a la siguiente por favor la característica que está teniendo en este momento en la República Argentina si vemos la siguiente placa es que a diferencia de lo que sucede tradicionalmente no se está centrando la epidemia de dengue en las provincias del norte tradicionalmente siempre hemos tenido en la etapa en la cual vienen las lluvias viene el calor viene la etapa de verano tenemos el riesgo de dengue en el NOA y en el EAA es donde siempre han estado pero en este momento fíjense que en el centro del país es donde se están concentrando la mayor cantidad de casos la mayor cantidad de casos está en Buenos Aires está en Santa Fe está en Córdoba y esto es debido al cambio climático es algo que todos nosotros sentimos que nos damos cuenta que ha cambiado el clima de golpe ya no tenemos las estaciones tan marcaditas como las teníamos antes y ahora estamos en otoño y estamos con calor y estamos con lluvia todavía y esto ha pasado en el resto del país y ha permitido que el mosquito que antes estaba solamente en el norte ha ido proliferando y aumentando y ocupando regiones que eran más frías y que antes no estaban y por eso están sufriendo también un brote muy fuerte en el centro del país y siempre seguido del NOA y el NEA que son los que antes tenían siempre esas condiciones vamos a la siguiente por favor en este contexto tenemos que entender cuál es el ciclo de transmisión del dengue que ya lo acaban de nombrar hace un rato pero que necesitamos que se den ciertas condiciones necesitamos una persona sana necesitamos una persona enferma y necesitamos un nexo en el medio que es el mosquito pero no cualquier mosquito necesitamos del mosquito Aedes y la gente tiene que saber que hay muchos mosquitos muchos mosquitos que incluso nos pican cotidianamente pero no todos ellos son el mosquito Aedes vamos al siguiente por favor este que está acá es el mosquito Aedes ahí puse dos fotos para que veamos una súper ampliada donde se ve todo lo que describen habitualmente los libros las campañas que el mosquito que tiene esas pintitas de color blanco pero que es pequeño que muchas veces no se ve no se llega a ver tan claramente en la foto de abajo se ve cuál es el tamaño que tiene y la relación que está para que tengamos esa idea no es el zancudo no es el mosquito grande sino que es uno pequeñito que mide 5 milímetros hasta 10 milímetros es decir menos de un centímetro y que tiene esas pintitas blancas que se ven con dificultad ¿cómo? ah bueno esas son características propias de los mosquitos me preguntan acá si es el mosquito que nos zumba en la oreja y no es el mosquito que nos zumba en la oreja ese mosquito que habitualmente sentimos que nos viene y hace ruido y da vuelta no es el mosquito Aedes el mosquito Aedes tiene otro comportamiento es un mosquito que lo llamamos que es urbano periurbano vamos a las siguientes placas para que vayamos viendo algo del mosquito y del conocimiento del mosquito es intradomiciliario o peridomiciliario eso es importante tenerlo en cuenta porque mucha de la gente piensa que se va a ir al campo y en el campo se va a contagiar de dengue porque está el mosquito Aedes ahí y no está el mosquito Aedes el mosquito Aedes lo tenemos en la casa principalmente lo tenemos en el fondo de la casa o en el techo de la casa porque donde están las canaletas están los cacharros lo que nosotros llamamos cacharros que son los recipientes que quedan a la intemperie y que cuando viene la lluvia que estamos teniendo en toda esta época se llenan de agua porque en esas paredes rígidas es donde el mosquito deposita los huevos que después se desarrollan como larvas en el agua es decir si no hay paredes rígidas no va de poder depositar los huevos por lo tanto no está en los charcos de agua no crecen los yuyos porque la gente también piensa que crecen medio los yuyos y por eso hay que desmalesar hay que desmalesar pero no porque crezca en el yuyo hay que desmalesar porque uno cortando el pasto va a poder ver si es que hay una tapita de gaseosa un vasito si es que hay algo que haya quedado tirado y que cuando venga la lluvia pueda recoger agua si desmalesamos y no descacharramos en ese momento si no levantamos todas esas cosas no nos va a servir de nada vamos a la siguiente placa el descacharrado como dice ahí sigue siendo la herramienta más eficaz a pesar de que en este momento contamos con una vacuna que ha sido aprobada pero que todavía no ha sido incorporada al calendario oficial de vacunación hasta que no la tengamos incorporada todavía no podemos utilizarla como una herramienta cotidiana entonces el descacharrado sigue siendo la herramienta más eficaz y descacharrar significa eliminar los criaderos no es sacar la basura porque muchas veces a mí me pasaba cuando trabajábamos que hacíamos la campaña de descacharrado y gente que tenía la recolección domiciliaria le pasaba el recolector de residuos todos los días por la puerta sin embargo el día que venía el descacharrado ahí recién sacaban las cosas y lo que sacaban era gran cantidad de basura pero poca cantidad de cacharro entonces no hay que confundir la basura con el cacharro con el descacharrado vamos a la siguiente como está ahí vemos que esos recipientes que pueden acumular agua son de varios tipos son muchos y cada uno de ellos tiene un tratamiento específico hay algunos que son inservibles que son inútiles que no los necesitamos a esos hay que eliminarlos directamente se los tira y hay otros que sí necesitamos pero que no tenemos que neutralizar esa posibilidad de que puedan convertirse en un criadero como puede ser simplemente dar vuelta a un recipiente para que cuando venga la lluvia no se llene de agua son acciones que podemos hacer en la casa pero sí o sí tenemos que eliminar esos criaderos de esos mosquitos porque de otra forma no podemos combatir el dengue vamos a la siguiente placa por favor fíjense acá hay una foto en la cual estamos viendo nuevamente las larvas del mosquito en este caso en un recipiente por supuesto ampliado por supuesto grande pero cada uno que vive en la casa debería ir a ver si no tiene en el fondo de la casa en el patio en la parte de adelante en el techo si es que no tiene esto y son muy pequeñitos a veces hace falta hasta una lupa para verlos pero si nosotros vemos que hay un recipiente que cuando llega llega la lluvia acumula agua es potencialmente un criadero de mosquitos vamos a la siguiente algunos mensajes que quiero dar porque como les decía no podemos hablar de todos respecto al dengue pero si algunas cosas importantes como había explicado recién en el ciclo el dengue no se transmite de persona a persona necesita de un intermediario que es el mosquito Aedes es decir el hecho que nosotros estemos en una habitación en la escuela en cualquier otro lugar con una persona que tiene dengue no me va a transmitir el dengue no va a pasar no va a ocurrir esa transmisión en ese momento tiene que venir un mosquito picar a una persona que tiene dengue y dentro del mosquito tiene que ocurrir un ciclo que demora más o menos una semana es decir que después de una semana recién ese mosquito se va a convertir infectante y si ese mosquito le pica a una persona sana ahí le va a transmitir la infección es decir que no existe como son las infecciones respiratorias como el COVID que uno por estar en la misma habitación por compartir se contagia de dengue en este caso no necesita del mosquito y aparte del mosquito necesita que transcurra ese tiempo como habíamos dicho el mosquito Aedes es fundamentalmente urbano vive cerca del domicilio no es que viva en el campo no es un mosquito del monte sigamos por favor con las placas la transmisión del dengue no es instantánea vamos a la siguiente hay que tener cuidado con el tema de los insecticidas porque no nos podemos explayar tanto en estos temas pero hay que tener cuidado porque ante la epidemia de dengue por ahí la gente quiere que empiecen a tirar insecticidas por las calles y hay que tener cierta precaución con ese tema porque los insecticidas deben ser manejados por personal idóneo con precaución con respeto y cuidado del ambiente y por otro lado solamente matan a los adultos es igual que echar el del aerosol que uno echa en la casa solo que con una máquina mucho más grande que la tira por las calles puede llegar a matar al insecto que está volando al mosquito que está volando en ese momento pero las larvas las que están en los criaderos las que están en el fondo de la casa las que están en los recipientes como vimos recién no se van a ver afectadas por ese aerosol entonces hay que tener cuidado con eso no le pidamos a esto de la fumigación lo que la fumigación no da he visto lamentablemente gente incluso fumigando con mochilas tirando hacia el suelo y esto no se tira al piso esto tiene toda una técnica que tiene que usar la gente que hay normas específicas de qué productos se tienen que utilizar cómo se tienen que utilizar y en qué caso utilizarlo eso ya hay que darle la aposta a la gente de salud que es la que maneja ese tema muchas gracias doctor Gutiérrez en síntesis señora señor usted familia recuerde el mosquito está en el agua estancada los huevos del mosquito están en el agua estancada y eso hace que se reproduzca el ciclo lo más importante es el descacharrado además el doctor Gutiérrez nos comentó sobre los mitos de la fumigación sobre lo que significa pensar que el desmalezamiento soluciona el problema no está en el agua estancada y por supuesto también recordar que la vacuna como dijo el doctor Gutiérrez solamente se da bajo prescripción médica recordemos que el ministerio de salud de la nación no la incorporó al calendario y al no incorporarla al calendario por eso mismo se hace solo bajo recomendación médica la provincia de Jujuy adhiere al ministerio de salud de la nación y que no la ha recomendado porque esta vacuna en medio del brote no sirve en realidad esto se debe prevenir con anticipación porque se dan dos dosis de las cuales la inmunización se logra recién entre los 60 y 90 días de la primera dosis por lo tanto se hace solo bajo prescripción médica ahora quiero que usted conozca cuando está con síntomas a donde dirigirse recordemos que todo el gobierno de la provincia de Jujuy junto con los intendentes estamos combatiendo el dengue tanto en las guardias de los hospitales los intendentes haciendo el desmalezado y descacharrado los puestos de salud todo lo que signifique la atención del agente sanitario que va puerta a puerta le toca la puerta a usted para ayudarlo con el descacharrado por eso es importante la organización de la sociedad civil hay una parte importante que le corresponde a la sociedad que es la limpieza de su domicilio aún así el agente sanitario va y trata de ayudarlo ahora le va a suceder a usted que hay manzanas donde muchos vecinos colaboran y otros no hacen lo que tienen que hacer ahí es donde la sociedad civil se tiene que organizar recordemos que si en una manzana hay un foco el mosquito vuela y después ese mosquito puede transmitir el virus al resto de la manzana y de los ciudadanos por eso insisto hay una parte que le corresponde a la sociedad civil y otra es la atención cuando ya usted requiere la atención vamos a pedirle al señor director que ahora les ponga un video porque hemos abierto un botón en la página web del ministerio de salud que permite que usted tenga un médico y lo vaya guiando ya sabemos que el dengue leve bajo prescripción médica le van a recetar paracetamol reposo y lo van a mandar a la casa pero también usted puede seguir esta guía y tener un médico en estos botones que va a tener una teleasistencia va a tener la asistencia virtual y lo van a guiar va a poder sacarse todas las dudas a través de este video explicativo señor director por favor bueno para poder acceder a la consulta médica a través de nuestro servicio de asistencia virtual escribí en el buscador ministerio de salud o salud.jujuy.gov.ar una vez dentro de la página web hace clic en asistencia virtual el servicio el servicio está disponible de lunes a lunes de 8 a 20 horas ahora tenés que ingresar en el botón medicina general barra dengue recordá que el contacto con el profesional se realiza a través de la aplicación Zoom la cual podés descargar desde la misma web por último siempre chequea que el micrófono y la cámara estén siempre activados Jujuy con la gente esta enfermedad a través de nuestro botón virtual en la página del ministerio de salud de la provincia de Jujuy todo lo que se ha hablado acá pretende llevarle tranquilidad a todos los hogares jujeños así que recordemos todos juntos contra el dengue la parte que a usted le corresponde dentro de su casa y nosotros como gobierno al lado de la gente todos los hogares nos vemos chiquitando amigos en la parte que ha en la parte que ha que se va a de la gente que no va a que